¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque quería hacer otra caja. No, no me acuerdo cómo lo había puesto. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. La voy a poner en favoritos. Ahí. Fabricame una cajita más. Más no puedo, ¿no? A ver si con esto clavo, 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 clavo. Aquí no tengo. Sí, acá tengo. Creo que podría hacer otra caja más incluso. Incluso, si no me equivoco. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, queridísimos y queridísimas. A ver si no la cago. Caja rotulada y caja rotulada por aquí. Bien. Tres cajas por el momento. Bueno, acá podemos seleccionar la cantidad de ítems. De ítems. De ítems que no queremos que pasen hacia el otro lado. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Mover todos los artículos al contenedor. Menos esos ocho, supongo. Ok. Aquí todos. Pumba. Ahí. Bueno, me llevo piedra. Llevo esto. Perfecto. Comida tengo encima. No estoy bien alimentado. Vamos a alimentarnos. ¿Esto cuánto alimenta? Quince. Bueno, enchufate otro más. Y enchufate otro más. Estoy en medio de llevar algo de comida. Llevate estas dos. Ahí está. Bueno. Día de hoy. Seguimos explorando. Aquí no. Que por cierto, Yaman. Me advirtieron. Como ya tenía grabado el capítulo anterior. Me advirtieron que. Es complicadita esa prefab. Por el tema del spawn de zombies. Y todo ese tipo de cosas. Lo que sí se me ocurrió. No sé si va a funcionar. Pero bueno. Donde miércoles. Aquí. Vamos a colocar el bloque de reclamo. Para que al menos. No. Los que matamos. No respawneen. Acá ya pega unos tirones. Abismales. Claro. Esto en la parte de abajo. Debe tener. Cositas. O sea. Debe estar. Muy buena esta prefab. Pero bueno. Fíjense. Ya ahí. Esto va. Mostrame los FPS. 30. 41. 28. 22. Se muere acá el juego. Pero bueno. Esto. Mientras más pueda acercarme. A ver aquí. Están. Sigue entrando. Sigue entrando. Sigue entrando. Colócalo por ahí. Y activarlo. Bueno. Más o menos. En este radio. El radio que está. Digamos que abarca. El bloque de reclamo. No respawnearía. En teoría. Es que bonita que queda. Nuestra base. Bueno. Por la noche voy a seguir trabajando. Así que el próximo capítulo. Seguramente van a tener. Un pequeño resumen también. Y por cierto. Como habrán visto. En el capítulo anterior. Y en este. He tenido que cambiar. La intro. Bueno ya. Primero que nada. La intro. Agradecerle a. Boti. A el canal del Boti. Él es el artífice. Y el cerebro de esos. De esa. De esa nueva intro. ¿Por qué? Porque no sé quién ha sido el. Hijo de puta. Porque es así. Creo que es un canal turco. Ahí estuve buscando. Un reclamo de derecho de autor. Por la intro. La intro es. Una. Es una. Una intro. Modificable. Para Sony Vegas. Que hace cuánto. Que tenemos esa intro. Bueno. Los hijos de puta. Me la reclaman. Como que son de ellos. Hice la impugnación. Pertinente del caso. Pero bueno. Como YouTube. Se lo pasa por las pelotas. Entonces. Para no estar perdiendo tiempo. En eso. Opté por. Listo. El tío Boti. Me había pasado una. Una intro. Hace tiempo. Así que bueno. Agradecerle nuevamente a Boti. Y bueno. Esa es la razón. Por la que se cambió. La intro. Bueno. Esta. Bueno. Aquí es donde le habían sacado a patadas. No. No. No era esta. O sí. O no. A ver. Esto funciona. Decime que sí. No. Demasiado bueno. Para ser cierto. Sí. Era esta. Sacó a patadas. Es el. El loquito de fuego. Hace que aquellas prefab. Bueno. Esta ya la conocemos. Sabemos que va a salir el loquito de fuego. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Bueno. Esto también. Huevo y medio. 150. A los FPS. Es raro que no se han ido al carajo. Porque exponieron varios. Gracias. Gracias. Ahí. Aquí. Chepito. Comidita. Se agradece. Las plantas no me gustan nada. Uy. Fucking serpiente. Muere. Así me das. Carne. Muchillitos. La carne. ¿Cuánta carne me da? Uno. Tres. Cuatro. Bien. Diez. Perfecto. Bien, eh. Que vengan serpientes. A ver. Algún loquito de estos que no puedo. Juego. Por ahora lo que más me preocupa. Aquello que está. Eso que está brillando ahí. No me gusta nada, eh. Eso que está brillando. No sé si no es. Ya me estoy imaginando las serpientes gigantes. No sé por qué se me cruzó. Bueno, gracias por el loot, eh. Gracias por el loot. Sí. Sí. Es el oficial. Disculpe usted, pero... A ver, loquito. Míralo. jodés, ah, esto no se puede no se puede lootear los que no son de vanilla, pareciera que no se pueden lootear, bueno eso rojo que está ahí, zombie ah, sí, mirá 1850 de vida tiene ni en pedo entro por ahí, ni en pedo no, 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 bueno, ah, también creo que Ardacho me había recomendado que estos nos pueden proporcionar, ven, me dio huevos ven, estas plantitas, hay opciones de que nos de pluma y huevos así que gracias Ardacho por la info también me dijo que hay una herramienta, no recuerdo ahora pero tengo que tomar bien nota y leerlo de vuelta al comentario mucha información me dejó para ir recogiendo hierba que da mucha experiencia al recoger hierba y a su vez podemos extraer mierditas que nos van a servir en los inicios así que gracias Ardacho bueno, ese zombie no me gustó nada y esta de aquí ni loco tampoco bueno señores estoy todo cagado pero tenemos que subir de nivel porque si no subimos de nivel no vamos a progresar y si no progresamos a estos cabrones no los mata ni Dios vamos a ir por estos cabroncitos puedes abrir bueno, por cierto el próximo punto va a ir a fuerza y ya luego nos vamos a focalizar un poco en lo que sería lo que es minería porque veo que vamos a necesitar recolectar materiales y con el tema de minería vamos a hacer mejores herramientas y a su vez a un puerto que bueno el puerto y a su vez vamos a extraer más materiales vamos a dar la vuelta por allí primero voy a reparar el mazo vamos a reparar el hacha señalita venga por aquí esto me lo voy a ir cargando piedra qué susto me dio un puto conejo a la mierda bien, ahora si puedo estar bajo el agua están como si nada esto me llevo esto también bien paso va dando experiencia podría reconectar pero paso bueno ahí tenemos zona quemada ok zona quemada piedritas 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 y otra araña podéis romper eso dónde están estas arañas Oh, témpora ay 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 ay, no falles señor No escupirá fuego usted, ¿no? Zombie. Parece ser que es de los que escupe. ¿Sabes qué rico? Eso, por ahí. Eso, ahí. Neta, mucha curiosidad, pero no. La curiosidad mató al gato, dicen. Por las dudas. ¿Dónde mierda tenemos que entrar aquí? Tema que pasar... Dios. Dios. ¿Qué es eso ahí? A ver si puedo... No se ve. Pero no, 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 no. Alejate, chacán. Alejate. Alejate de ahí. Bueno, vamos a seguir por aquí. Mi intención era entrar ahí. Pero no, no. Para como no hay prefab... Las pequeñitas. Como para empezar a repuntar el vicio. Cabrón. Me noto que dan bastante luz, ¿eh? Mira los críticos cómo salen. Maravilloso. Y... Ahora vamos a probar si esto da ruedas. O da plástico. Ah, toma. Una ruedita. Una ruedita. Bien. Perfecto. Ya sabemos que... De ahí podemos sacar ruedas. Good, good. ¿Este qué es? A chuparla. Me voy de acá. A chuparla. Menos mal que no se levantó. Bueno, a ver. Déjenme ver. Tenemos el trader ahí. Camino por aquí. Camino por allí. Este top team. Creo que no es un buen lugar en el donde caímos. O mejor dicho, donde nos... Colocamos. Porque ni siquiera hay una puta ciudad cerca. Yo creí que esto era una ciudad, pero no. Es un puerto solamente. Te muere. A toque quiere hablar con el trader todavía. Qué pelotudo. Tengo que hablar con el trader. Vamos a ir a hablar con el trader. Qué boludo de mi parte. Qué boludo de mi parte. Qué nido. Nido, 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 nido. Estas plantitas. Voy a aprovechar. Que son bastante tocapelotitas. Porque no dejan ver. No dejan ver. Corre, corre. Que ese ruido no me gustó nada. No sé qué carajo será. Pero por la duda me voy. ¿Era una serpiente? No, una araña. Que te den, arañita. Este juego me va... Este juego no. Este mod me va a costar huevo y medio. Mucho zombie complicado del día uno. Mucho zombie complicado. Replicado a partir del día uno. A ver este señor. Bueno, que no pasa que hacer... Bueno, si podría hacer misiones. Bueno, más... Por cierto, me sugirieron jugarlo en inglés. Es para que lo que es la traducción. La traducción. Si está en el lenguaje original, digamos, el tamaño de las letras creo que varían. Bueno, a ver. ¿Cuánto estamos? 200 suministros enterrados. Bueno, la verdad que podría ser estas misiones de mierda. Pero no, 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 no. No, no, por ahora no. Por ahora no. Bien, subimos un puntito. Dijimos. Dijimos. Maso. Dame el punto 2 del maso. Entonces, en teoría, a ver si puedo hacer un maso mejor. Sí señor. Venga por aquí. Este masito desaparece. Esto acá que puedo craftear. Ah, cadenas de misiones. No me interesa. Esto que nos da. Granizo, compañero, monje. Dentro de este termo contiene otra cita secreta para crear fuego griego. Pero en cita ya la tengo. A ver, ¿puedo vender a esta? Ah, esta sí la puedo vender. Bien. Bien, 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 bien. Cadencia ciudadana. Registrada. Esta que la puedo... Ah, ir. O sea. Esperen, 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 esperen. Esperen, esperen, esperen. Esto tenemos que colocarlo afuera. No. Se ve el cudo. Aquí la puedo colocar. Bien. Puedo registrarla. Vamos a abrirla. Creo que la rompo. Ok, a ver qué me da. Bueno. Se agradece. Esto, esto. Bueno, muchas mierditas. Pero bueno. Amigos, si me vas a dar recompensas así. Puede que haga el esfuerzo con las misiones. Puede que haga el esfuerzo. Igual también me dijeron que las... Que son aleatorias, pero dan buenas... Buenas recompensas. Entonces tal vez que haga el esfuerzo. Pero no hoy. No, hoy. No, hoy. De tiempo. Lo que pasa es que ahora como no tenemos minería un poquito... Lo que sea un punto de nivel. Es jodido. Es jodido. A ver este camino. ¿Dónde carajo nos lleva? Vamos a ir hacia aquí. Ahí. A ver. No hago corte. Ya saben que los inicios son complicaditos. Ah, no. Ni en pedo voy a esa prefab... No, 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 no. No. Acá podríamos ir aquí. Vamos a ir por ahí. El arma está cargada. Sí. Horario son las 5. A las 8 deberíamos estar volviendo. Porque no quiero que me agarre la noche muy lejos de casa. Vamos a hidratarnos. Bien. Voy a ir llevándome estas... Hay dos huevitos. Voy a ir eliminando a estos. No me podrás pegar que tengo un mazo nuevo. Tengo mazo nuevo. Voy por ahí. Quiero correr mucho. Estas mierdas. Estoy escuchando algo. O hay bien. ¿Quién viene por aquí? Señorita. No me joda. Aquí hay huevitos. Bien, huevitos. Esto. Puñetazo. Puñetazo. Para... Pañerito. Para... 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 Espero que no haya... Tanto zombie complicado por aquí. Bueno, acá... Perro va a ver, eh. Tenemos la casuchita. Así que lo más probable... Que haya algún pichicho por aquí... Que nos complique la existencia. Bueno, tenemos material... ¡Ay, qué susto! Me diste, conejo de... ¡Ay! ¡Re conejo de mierda! Me susto. Vamos a entrar por aquí. ¿Por qué? Eh... ¿Un... ¿Un buitre por aquí? A las malas si nos agarra la noche... Me quedo por aquí... Quietito. Eh... Vamos a romper esto... A ver si hay alguien... Escondidito. O escondidita. ¡Ey! Hola, hola... Venga por aquí. Venga. Venga con el... Vení. La tía Carmela. Mirá la tía Carmela. Vení, tía Carmela. Vení. Habla mierda, tía Carmela. Gira. Sí. La tía Carmela va a venir a tocar los huevos acá. La tía Carmela. Ven, tía. A la mierda, la tía. La tía Carmelita. La tía Carmelita. Tenemos comidas. Tratados. Sí. Arriba. Techo. Este techo. Este piso seguramente se me va a querer... Rumbar. Podría... La espalda que no... Nadie. Ah, sí, ahí tengo para subir, boludo. Boludito, boludito. Ajá, picarón te vi. Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Te vi, picarón. Puta madre. Ay, 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 ay. Bien. Ropa. Chicho, pichicho. Esto se rompe. Sí. Esto se rompe. A ver si lo puedo reparar. No, ven. Lo que no se puede reparar... Es que se rompe. Este sí. Esto no. Esto no. Este sí. Este sí. Ok. Este también. No, ese no, boludo. A lo ponen a reparar cualquier cosa. ¿Ves? Sí, ahí. Ahí, para no caerme yo... Me conozco. No sé si yo puedo poner... Ahí está. Eso es lo que yo quería. ¿Puedo agarrar esta mochilita? Deja. Vamos a salir por aquí. No aparece algún... Ahí, tonto. Si puedo ayudarle a este señor. Muera. 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 Bien. Me meto que ponen a hacer las misiones de constructor. Es más, ya la voy a marcar. Muy chiquita. Es más, ya la voy a marcar a la misión. No veo un carajo. Misiones, misiones... Misión... Reúne pepita de oro. No, paso. Reúne madera. Sí. Esto sí me interesa. Tengo que recolectar madera. Ah, bien. Una chita de nivel 2. Se agradece. Estamos festejando una chita de piedra de nivel 2. Así estamos en los inicios. Así. Bien, munición. Se agradece. Se agradece. Se agradece. Aquí. ¿Qué puede haber? Apá. Ese ruido que fue. Bueno. Y... ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Acuérdenme un segundo. Vamos a intentar limpiarla la prefab. Después si da el tiempo. ¿Qué hora es? 18.36. ¿Está abierto? No. Bloqueado. Vamos a pasar. Bloqueado. Podría ir por arriba, pero no, no. Paso. Vamos a lo seguro. Vamos a lo seguro. Paso ahí. Eh... Ah, bien. Tenemos hacia abajo. Tenemos hacia abajo también. Se rompa. Un team por aquí. Bueno, estas mierditas ya que estamos, bloqueo ahora. Nada, nada. Por aquí. Míralo. Ok. No voy a ir a lo rato, eh. No preté tan... Mucho... En estos inicios. Quietito. Ven, ven, ven. Ven, guachito. A tu casita. Más nadie. Tengo miedo que se rompa y vaya yo a parar a la mierda. ¿Va? Por ahí venimos. Está bloqueado. Porque se ve... A ver, primero. Aquí. Bien. Creo que tendría que ir. Yo sé que me tengo que ir. Sé que me tengo que ir. Ah, es que por aquí entré. Sería boludo. Ahí ya estuvimos. Amigo. Eso me gusta, eh. Pero... Ahí está el buen loot. Pero va a costar llegar, me parece. Va a costar llegar. Ah, me los puedo llevar a los pinchos. Miren, 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 miren. Qué buena noticia. Sí. Era sabido que ibas a salir. No, no, no. Qué pedo. Qué pedo le di con ese power attack. Un reflejo puro. Ok. Tenemos otro señor. Ah, esto también me lo puedo llevar. O sea, me puedo llevar todo. Bueno, a ver. Dámelo. 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 Y dámelo. ¿Qué voy a hacer? 150. A ver. Me voy a efectuar un disparo. Perdón, es oficial, eh. Ah, y pa' cómo está emputecido. ¡No! Calmate, mierda. Calmate. Solito. Esto también me lo puedo llevar. Ah, lo puedo registrar. Mirá vos. No, no, no. Esto hay que hacerlo. Ven, hay que lootear tranquilo. Hay que lootear tranquilo. Tenemos muchas cositas. Epa. Sí, sí, sí. Me parece que me voy a ir a base. Ay, tu hermana. Sí, me parece, eh. De acuerdo, no estamos muy lejos. Esto dámelo. Que para algo va a servir en la base. Caerse. Caerse ahí. Creo que sí. Hola. Vi de pedo. Ven, chiquito. Ven con el tío. Te gusta estar en el suelo. Ay, no fallece. Mirá el boludo. No, no fallece. No, no fallece. Allí hay otro. Sí, pero el picarón este. Ahí. Mirá vos, qué puntería de mierda. Ahora sí. Venga, chiquita. Venga. Venga con el tío. Ah, la mierda. No te caigas. No te caigas sin que te mate. Ay, ¿por qué? ¿Damos? Si puedo lutear esto, me voy. Silbando bajito. Sí, sí. ¿Qué les ven, chiquitos? ¿Qué les ven? Ah, estos van a subir por atrás. Van a subir por atrás, boludo. Un chunque. Sí, van a subir por atrás estos. Claro, van. Suben por la cocina. Y vienen aquí. Tengo una recetita. No. Esto está abierto. Decime que sí. Ok. También algo rico por aquí. Un silenciador. Oro. Un arco. Survival machete. ¿No será este el machete que me habían dicho? ¿Será este? Bueno, no lo sé si será o no, pero lo vamos a poner a prueba en un breve instante. Yo me voy. Volveremos mañana a terminar con esta prefárica. Acuérdenme que la voy a marcar así. Nos vamos silbando bajito a casa. Voy a ir probando este machete en el camino. Qué bueno que nos podemos llevar todas estas trampas. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me fui. A ver este machete. No, este machete no es. Pero bueno, hace buen daño. Hace buen daño. Igual no lo cambio, ¿eh? Igual no lo cambio, ¿eh? Al mazo no lo cambio. A ver esto si me da algo de miel. Vamos, vamos, tú puedes. Puedes, pero no. Ay, 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 ese sopapo. Qué cerca que es. Y si yo no recupero esta mina. Ah, ay, sí, ay, sí. De una tezafaste, de dos no. De dos no. Este machete lo voy a poner aquí. Esto lo pongo aquí. Entonces me queda esto libre para ir a los manotazos. Piedrita. Madera tengo, sí. Bueno, yo voy a ponerme a reforzar. Susten, ¿viste? Me voy a poner a reforzar la base. A ver si podemos ir cerrando. Y si puedo hacer otro... Eh... Otro módulo más de la base. La vamos a ir agrandando de a poco. Vamos a ir. No voy a terminar todavía. Por las dudas. Por las dudas. Que aparezca algún imprevisto. Pero bueno, gente. Espero que se hayan divertido. Vamos ahí en la mierda. ¿Dónde? ¿Perdón de mierda? Allí está. Voy rumbeando. Para otros horizontes. Por ahí. Hace bonudo. Esto por aquí. Esto por aquí. Maderita por aquí. Y ahora sí. Ya en casa. Me voy a poner a ordenar un poquitito el loot por ahí. Esto vamos a seguir reforzando. Esto tendría que repararlo. Sí. ¿Qué me está faltando? Sí. Adokin. Bueno. Piedra puedo sacar de ahí. Y bueno. Ahora sí. Ya tendré que empezar a acabar un poco. Pero... Poderán nivel 4. Próximo nivel ya le vamos a dar un poco a minería. Para subir un poco las herramientas. Y ahí sí vamos a incursionar un poquito en las misiones. A ver si las recompensas son favorables. Pero bueno. Loot. Como pueden apreciar. No... No es mucho. Igual todas estas mierditas suman. La 10 de a 13 de a 20. La 10 de a 13 de a 20. Van a ir sumando. Voy a tratar de... Dejar aparte todo lo vendible. Entonces. Mañana lo primero que hacemos. Nibir amanezca. Trader. Bueno. Nibir amanezca no. Porque amanece a las 4. Y el trader abre a las 6. Así que posiblemente. Volvamos a esa casa. Terminemos de saquearla. Cuando volvamos. Iremos al trader. Tomaremos una misión. Espero que tenga alguna de esas de minería. Así ya empezamos a hacer misiones. Gente. Gracias por sus consejos. Se agradece mucho. Y bueno. De a poquito iremos aprendiendo. Hay varios ahí que también comienzan el mod junto conmigo. Así que bueno. Lo iremos aprendiendo junto. Queridísimos y queridísimas. Un abrazo. Cuídense. Y pasenla bien.